Bueno, mi nombre es Patricia Pop, soy la nueva rectora de la Escuela Secundaria Nº 3, Mariano Moreno. Mi vida personal, bueno, estoy casada, tengo dos hijos, un nene de cuatro años y un bebé de cinco meses. Y bueno, estudié en esta escuela, crecí de esta escuela en el secundario, después, bueno, estudié el profesorado de Ciencias de la Educación. Bueno, más que nada me dediqué a la docencia desde que me recibí, trabajé en escuelas rurales, una de las escuelas en las que me inicié, la Escuela Agustín de la Tijera de Costa Grande, que todos la conocen porque es de acá de la zona. Soy nacida acá en Puiguer y viví acá en Puiguer y mi familia, todas de acá. En este momento también estoy viviendo acá. Y bueno, más que nada he tomado esta escuela, fue una decisión personal, con la ayuda de la familia, a tomar una decisión así porque, bueno, tomar una rectoría no es fácil, fue por varias cuestiones. Una que es mi escuela de egreso, es donde yo me formé, es la escuela que me vio crecer en mi adolescencia, entonces yo lo que quiero es que mis alumnos y los chicos que estén acá también crezcan y se formen de la manera en que me formé yo. Bueno, nosotros rendimos un examen de oposición, frente a ese examen había un orden de mérito y bueno, en mi lugar quedé en segundo lugar en la provincia, por lo cual pude optar por cualquier escuela y decidí quedarme en esta, en mi escuela del secundario. Como rectora tengo muchos proyectos, en mi gestión formamos un equipo de trabajo que ya estaba conformado anteriormente, porque bueno, todos lo conocen a Milton Gerber, que fue el rector que estaba anteriormente, ha formado un equipo de trabajo excelente, un grupo humano fabuloso con el que se puede trabajar desde la ordenanza hasta la administrativa, docentes, alumnos, padres de cooperadora, que justo la semana pasada, en estas dos semanitas que estoy, he tenido bastantes trabajos y reuniones, me he reunido con los papás de cooperadora, un grupo de trabajo pero fabuloso, que tiene mucha iniciativa y muchas ganas de trabajar. Bueno, ese grupo se va a seguir manteniendo, la idea es seguir trabajando de la misma manera, incorporar proyectos, ideas, todo lo que surja para la escuela será bienvenido, tendrán mi aprobación en todo, la idea es seguir trabajando de la manera en que se estaba trabajando y poder incorporar cosas nuevas a la escuela como se hace a diario. ¿Es la primera vez que asume entonces como directora? Sí, como directora sí, yo siempre trabajé como profesora y fui asesora pedagógica en esta institución durante tres años. Y bueno, como les contaba, hicimos un concurso de oposición, que fue el segundo a nivel secundario en la provincia de Entre Ríos, en ese concurso de oposición tuvimos que rendir cinco módulos, de los cuales se hacía después un orden de mérito y bueno, se hizo el concurso el 14 de julio, en el cual los docentes optábamos si queríamos o no tomar una rectoría. O sea, en mi caso soy rectora titular de la institución. ¿Cómo vio la institución y la educación y en qué nivel? En la institución muy bien, como ya les contaba, yo trabajaba como asesora pedagógica en esta escuela, así que ya conocía cómo se venía trabajando. Les digo que muy bien, el grupo humano excelente para trabajar. A nivel educativo también, día a día uno va tratando de mejorar y de incorporar cuestiones nuevas. A veces hay papás que vienen y te dicen, ay, pero ¿por qué en mi época hacíamos tal cosa? Bueno, hoy en día estamos viviendo en una época totalmente distinta. Los chicos son complicados, a veces en todas las escuelas tenemos complicaciones con alumnos, a veces te cuestionan cosas que antes nosotros no nos animábamos a cuestionarle a un profesor, pero hoy en día, bueno, se hace. Pero muy bien, la escuela la verdad que es excelente, yo estoy muy contenta. Fue una de las cosas por las cuales también decidí quedarme acá, porque sabía que era una escuela que estaba muy bien conformada. Y bueno, aparte, la directora del nivel primario es nueva también, ya estuvimos reuniéndonos para trabajar, la directora del terciario también, o sea, la idea es trabajar todos juntos en equipo, esto es un centro educativo que tiene tres niveles, acá hay chicos que entran a las 8 de la mañana y se van a las 11 de la noche, el último alumno, y bueno, la idea es esa, es trabajar todos juntos y para el bien de la escuela y de la comunidad, del pueblo de Puigdemont. ¿Cómo fue la reacción de los alumnos al momento de enterarse que usted iba a ser la nueva directora? Bien, bien, bien. En realidad ellos hasta que, bueno, antes de que terminen las vacaciones de julio, Milton se despidió y no sabían hasta que volvían de las vacaciones quién iba a ser. Y bueno, ya me conocen, yo trabajé acá en la escuela con tres años ya y bueno, bien, la verdad que muy contenta el recibimiento de todos, desde la gente del pueblo, los chicos acá en la escuela, los padres, todo, estoy muy contenta. ¿Qué actividades puntuales tiene para agosto y lo que resta del año? Bueno, para agosto se están trabajando en distintos proyectos. Bueno, uno de los proyectos que se conformó, bueno, fue el día viernes, se hizo la fiesta del Día del Niño en la escuela primaria y los chicos de la secundaria se ofrecieron y bueno, uno también los apoyó a que ellos vinieran, ayudaran, les prepararon unos regalitos que les dieron a los chicos y bueno, eso es más que nada una integración entre la primaria y la secundaria que es lo que se suele hacer y que queremos fortalecer nosotros en estas gestiones, tanto de la directora de la primaria como de la secundaria. Eso más que nada el mes de agosto. Bueno, después ya empezamos, los chicos están participando en Feria de Ciencia, estuvieron formando emprendedores, formando empresarios, que son distintos proyectos que hay en la escuela. Los chicos de sexto estuvieron participando en eso, no llegaron a una instancia final, pero llegaron, pasaron al segundo nivel. Bueno, lo que es Feria de Ciencia, Senado Juvenil, son proyectos que la escuela está participando. Nosotros vamos a tener nuestra fiesta tradicional, fiesta de la tradición y la muestra educativa, que eso va a ser en el mes de noviembre. Y bueno, más que nada, esos son proyectos que a este año van surgiendo, o sea, a medida que van pasando la semana, hay viajes, viajes de estudio, hay programado un viaje a la ESMA con los chicos del nivel superior, hay programados otros viajes a empresas. Esta parte del ciclo lectivo pasa muy rápido y hay muchos proyectos y muchas cosas por delante. Pero bueno, a medida que van surgiendo ideas y proyectos, se va viendo y se van manejando los tiempos también. Y se está trabajando también en el anuario de la escuela. Un proyecto que ya hace, este es el cuarto año que lo tenemos, ya está iniciado, ya Milton lo inició, y bueno, yo le daré junto con los docentes la continuidad para tener en el mes de noviembre nuestro anuario y repartírselos a todos. ¿Qué valores quiere resaltar de ahora en más como directora en la educación de los chicos? Nosotros siempre decimos que en esta escuela, aparte de enseñarles, aparte de que los chicos tengan un nivel educativo bueno, también les enseñamos valores. Y esos valores son el respeto, más que nada el poder comprenderse, el tolerarse, porque hoy en día está esa cuestión de que no se toleran unos a otros. Bueno, nosotros trabajamos mucho con ellos eso, el que se toleren, el que se acepten, el aceptar las diferencias, el comprometerse y el ser responsables. O sea, son valores, el ser amigos, el que ellos puedan compartir. Nosotros acá en los recreos, por ejemplo, los invito a alguna tarde que quieran venir a conocer la escuela y a filmar y a ver cómo trabajan los chicos, ellos juegan al vole y hacen juegos en los recreos y uno los ve y están tranquilos y están charlando y comparten un agua, están muy integrados. Y esos son valores que queremos seguir trabajando dentro de la escuela y resaltarlos día a día también. Y por último, ¿algún mensaje que quiera dejar a las familias que confían a sus hijos y la educación en esta institución? Sí, por supuesto que las puertas de la escuela siempre van a estar abiertas para el momento que ellos crean necesario que tienen que venir. Nosotros siempre hacemos reuniones de padres y las vamos a seguir haciendo en las entregas de libreta. Los docentes están también a disposición para cualquier dificultad o no, o si quieren venir a felicitarlos por algún motivo, ellos siempre las puertas de la escuela van a estar abiertas y lo que es en la dirección de la escuela también. Invitarlos, convocarlos a las actividades que hacemos como escuela, que también vengan, que participen. Como ya dije hoy, somos una sola institución en la cual hay tres niveles y trabajamos todos en conjunto. Entonces, bueno, es más que nada eso. Bueno, pedirles también el apoyo de ellos en mi gestión. Yo soy nueva en esto, tengo mucho por aprender, confío mucho en la gente que tengo a mi alrededor, en mi equipo de trabajo. Y en Milton, que fue el rector anterior, que me enseñó mucho y me sigue enseñando porque él está siempre ayudándome. Y, bueno, tengo mucho que aprender, por eso que el papá venga o la mamá venga y charle conmigo y me diga, mirá, me parece que tal cosa no está bien, podemos cambiarlo, cómo podemos hacer. Todo lo que sean ideas, las puertas de la escuela Mariano Moreno número 3 están abiertas.